Tengo ansia infinita de besarte la boca De morderte los labios hasta serlo sangrar De estrecharte en mis brazos con furor tan loco Que más nunca en la vida me puedas olvidar Que me importa que antes adorara a vos Y en sus brazos quimiera de placer y dolor Cuando bebo mi vino no pregunto si el vaso Asociado a la sed de otro buen bebedor Música 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 Música